Gracias, presidente. Bienvenida, señora Platero. Sabe, usted misma lo ha dicho, sabe que su comparecencia es especialmente ansiada, por lo menos en una parte sustancial de nuestro país, por la afectación social que tiene y, desde luego, porque atiende la SEPI y las empresas que ocupan esos territorios, pues, sin lugar a dudas, nos hace colocarnos en la vida real de miles de trabajadores y de trabajadoras. Por tanto, bienvenida. Queremos, en nombre de nuestro Grupo Confederal, hablarle. No podremos hablarle de todas y cada una de las empresas. También nos gustaría, lo sabe, de las participadas. No va a poder ser, pero sí que, digamos, que el número de empresas que concentran la parte sustancial de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que la SEPI concita. En primer lugar, señora Platero, sí, hablar de Navantia no es que queramos poner el acento en lo negativo y, además, conoce usted perfectamente que los seis centros productivos afectados, por poner también Madrid, ¿no?, aunque no sea lo mismo, estoy segura que desean que todo termine muy bien. Desde luego, esta portavoz desea, mi hija vive en esa comarca y, si vive en esa comarca, deseo que todo acabe muy bien, pero hemos de poner el foco en algunas cuestiones que nos preocupan. Por empezar por las cuestiones que nos preocupan, señora Platero, tenemos dos centros de trabajo. Uno es Puerto Real y otro es el astillero de Fene, que usted misma ha citado, que, como saben, no tienen carga de trabajo. Es decir, nos gustaría conocer cuál es el futuro para estos dos magníficos astilleros sobre los que parece que no hay hoja de ruta preestablecida y en los que, desde luego, nos resistimos a que no exista la construcción civil sobre los mismos. No nos va a dar tiempo a hablar de la construcción civil y los datos que en la economía mundial hay sobre la misma, pero, sin lugar a dudas, nos resistimos a esta negativa. Si nos gustaría que usted, hoy que tiene la oportunidad, nos diga cuál va a ser el futuro de esos dos centros de trabajo. Es cierto, usted ha hablado y es verdad, la media del centro del antiguo Astano son 59 años. Es decir, es imposible trabajar en esas condiciones y, más, como usted misma decía en la sesión anterior, el año pasado, trabajar en un astillero es muy duro, salvo las personas que están en las oficinas técnicas. Desde luego, fácilmente, ¿cuál es el futuro de estos dos astilleros? Supongo, nos dirá que, en el caso de Fene, el astillero está embarcado en proyectos vinculados a Iberdrola. Yo le quiero hacer una pregunta directa, ya que usted comparece, señora presidenta de la SEPI. Sabe que, bueno, casi llevo dos años intentando, nosotras y los sindicatos y creo que todo el mundo en este país, intentando que nos faciliten el contrato que une la relación mercantil entre Navante-ASA y también Iberdrola. Desde luego, nos parece gravísimo que, después de llevar casi dos años, la última de las ocasiones lo hemos pedido con amparo en la ley de transparencia. Después de esto, nos han contestado esto, que lo voy a leer literalmente. Desde luego, nos queda ir a los tribunales. No se preocupe que, pesadas hoy, y si hay que ir a los tribunales, conseguiremos el contrato. Nos preocupa que, durante dos años, se nos esté contestando permanente por el mente por escrito lo que voy a leer de manera seguida. Se nos dice que se nos niega, y esto es en el portal de transparencia, y ya no le digo por el Gobierno, esta información porque podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de Navantia. Y, además, nos dice que son contratos sujetos a derecho privado, celebrados tras un proceso de selección competitivo, desde luego en la página de Navantia no está y debería de estar, abierto al mercado y en los que, por exigencia del cliente, se aplica un régimen de confidencialidad comercial. Esto es bastante grave, señora Platero, es grave que una diputada, varios diputados de este grupo, estemos intentando, además, por una razón yo creo que de transparencia y de tranquilidad, porque si no hay nada que ocultar, si no le estamos haciendo un pequeño favor a Iberdrola, pues lo normal es que se nos faciliten estos contratos, o se nos diga qué demonios pasa, para que no podamos saber los representantes del pueblo qué razones hay para esto. Nos parece grave. Insisto, yo sé que usted me va a decir en el caso de FENE que esta es la carga de trabajo que hay. Yo he nacido bajo esa grúa pórtico, sigue siendo la más grande del mundo y, desde luego, le puedo garantizar que ahí no hay carga de trabajo. Quiero preguntarle también a los astilleros, más allá del futuro, que insisto, ojalá sea positivo, no hay carga de trabajo en la actualidad. No la hay, no la hay. Y nos gustaría que nos defina también, grosso modo, bueno, qué es lo que tienen planteado sobre estas cuestiones. En lo que tiene que ver con el plan industrial, que de verdad, y lo sabe además sinceramente, le deseo la mejor de las suertes, porque será colectiva. Usted sabe que hay un escollo fundamental que tiene que ver con la tasa de reposición. El año pasado nos daba unos datos que hoy ha reproducido y es que tenemos en edad de jubilación 1.200 trabajadores y trabajadoras en el grueso de Navantia, pero tenemos también, obviamente, el plan industrial, suponemos, va a llevar consigo prejubilaciones. Desde luego, nos gustaría saber qué parámetro, qué horquilla de reposición están barajando. Obviamente, en las comarcas de las que le hablo, fundamentalmente Cádiz y Ferrolterra en su conjunto, claro, son comarcas que están en la miseria, en la que el monocultivo industrial es fundamental. Es decir, entendemos que por trabajador que salga, trabajador, trabajadora que entra. Le hacemos esta pregunta, porque el escollo del plan industrial, usted lo conoce como lo sé yo, va a estar justamente en esta cuestión. Y, finalmente, ¿hay alguna expectativa de que podamos tener algún contrato el Gobierno de España, y la SEPI en particular, en el área de la construcción civil? Nos gustaría saberlo. O ya pasamos página y renunciamos a un nicho de negocio que es relevante. Por ir muy rápidamente, la empresa EFE, que usted ha citado, señora Platero, muchas preocupaciones con respecto a la empresa EFE. Lo primero que nos gustaría plantearle es qué van a hacer con la deficiente consignación presupuestaria que tienen. Seguimos consignando 39 millones de euros en el presupuesto. Sabe que faltan 12 para, digamos, su cometido como debería de ser. La primera pregunta es qué van a hacer con la deficiente consignación presupuestaria o qué va a pasar con este servicio público fundamental para un país democrático en sentido principal. En segundo lugar, supongo que usted conoce, como lo conozco yo, que los trabajadores y trabajadoras en la empresa EFE están sin cobrar, a día de hoy, después del acuerdo, el incremento salarial del 1% del año pasado. Y, a día de hoy, sabe que están sin cobrar. ¿Cuándo lo van a cobrar? Y, en segundo lugar, entendemos que el acuerdo al que han llegado los sindicatos con el Gobierno, con el señor Montoro, para el incremento actual, se le va a aplicar también, sumémoslo, a los trabajadores y trabajadoras de EFE. Queremos pensar que esto va a ser así. Digo porque se van acumulando los atrasos en el personal de EFE. No es pequeña cosa. Las vemos aquí, digo en femenino, porque casi todas son chicas y, desde luego, son fundamentales como los alimentos que tomamos para la democracia en nuestro país. Igualmente, también, en lo que tiene que ver con el servicio de interés económico general, bueno, ¿cómo va a cuajar este procedimiento? ¿Qué dotaciones económicas vamos a tener sobre el mismo? En tercer lugar, ¿por qué se le niega a los sindicatos de clase la participación en el reglamento de este servicio? Nos parece estaría, vamos, cuando menos sería bastante importante que sea así. Igualmente, supongo que lo conoce, que han sufrido un aire fuerte y las contrataciones están absolutamente paralizadas, trabajan en muy malas condiciones. Yo, es una pena que no tenga tiempo, pero si visitase a las trabajadoras que están aquí, verían cómo prestan el servicio y, además, con muy buena calidad. Y, además, el modelo es de una precariedad absoluta. Las empresas públicas nadie puede tener modelos precarios, pero la Administración pública debe ser ejemplar. Desde luego, parece que no es lo que está pasando en la empresa F. Yo sé perfectamente que usted me dirá que va a comparecer, lo sé perfectamente, pero a usted la atañe, porque quien tiene el presupuesto tiene el manejo de las cosas. Es así. Y usted tiene una enorme virtud. Es la presidenta de la SEPI. Por tanto, puede imponer o decir, dirigir algunas cuestiones. También, una empresa pública que tiene sin renovar el plan de igualdad desde el año 2011. Da un poco de vergüenza. Una empresa pública que tiene también el protocolo de acoso laboral sin hacer. Voy a ir muy rápido porque no tengo tiempo. Que, además, que sabe que hay brecha salarial, la sabemos, y brecha salarial vertical en el que la dirección no accede en las mujeres. Tengo datos también, si quiere, para después. Y, también, finalmente, respecto de EFE. Voy muy rápidamente con correos. ¿Para cuándo? El estatuto de EFE, en pura aplicación de la Constitución española. Empresa pública, estatuto tal. Bien. Rápidamente. Correos, señora Platero. Y, la verdad, quizás, está fatal, Correos. Yo supongo que es consciente de la situación en la que nos encontramos. Dos años de recortes, pues, 180 millones. Cuando ustedes ponen en el presupuesto otros 60 millones, ¿nos puede explicitar esos otros de dónde van a venir? ¿Y qué son? Porque estamos… Está mal, muy mal, Correos. Los sindicatos mayoritarios van a convocar movilizaciones, pero los sindicatos minoritarios llevan, como sabe, en una acción permanente de lucha ante la denuncia de una enorme no precariedad. Es decir, si es vergonzante lo que pasa en la presa EFE, lo que pasa en la presa Correos, todos y todas conocemos a carteros y a carteras que hacen un trabajo excepcional, es vergonzante y termino. Desde luego, ¿para cuándo el cumplimiento de la ley postal, la ley 43-2010? ¿Para cuándo el plan de prestación? Porque no lo tenemos. ¿Para cuándo la dotación presupuestaria es suficiente? ¿Para cuándo van a dejar las relaciones de nepotismo? En las contrataciones de Correos, señora Pilar Platero, se lo dijimos el año pasado, sigue exactamente igual. ¿Para cuándo se van a respetar los derechos de conciliación de los trabajadores y trabajadoras? ¿Para cuándo van a tomarse en serio las bajas por sobrecargas, por indebidas condiciones de trabajo? No sé si conoce, pero, desde luego, los carteros y las carteras que reparten, por ejemplo, en motocicletas, sus condiciones son muy malas. Por tanto, quizás lo de Correos es muy malo. No le hablo de precariedad, porque las cifras son tremendas. A medida que avanzan los años, vamos peor. Y ya termino, señor presidente, por su benevolencia, desde luego, igualmente, con lo que tiene que ver con la pérdida del empleo público en Correos, que además está siendo sustituido por trabajadores, insisto, a tiempo parcial y en muy malas condiciones. Lamento no poder hablar de ninguna de las otras empresas y gracias por la benevolencia.